Sí, y eso fue dos años antes. Esa misma semana me llaman los delegados, voy al Bauen a dar la charla. ¿Qué te dijeron? Vení, ¿cuál era su duda? Nos vamos a dar un palo y no se lo podemos hacer entender. Esa fue literalmente la consigna. Te traemos a vos, lo traemos a Literas y traemos a este otro piloto para venir a ver si de esa manera logran hacer entender que un accidente es una falla de la organización, no es un tipo que se equivoca. Eso es la otra cosa que me tiene devastado, entre pensar en los familiares de la gente que hoy está herida o muerta. Me tiene devastado pensar que hay dos, cuatro motorman en cana con una figura... ¿Un accidente es la organización que falla? Totalmente, porque un error humano no produce un accidente, porque nos equivocamos todo el tiempo, en todos los vuelos, en todas las formaciones hay alguien que comete un error. Si nosotros no tenemos contención a ese error, que es lo que hacemos en los aviones, el chequeo cruzado, la duplicación de equipos, el chequeo permanente, que el copiloto sea asertivo si ve una falla y no diga, no señor comandante, mireme aquí. No, 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 no. Decirá y fuerte y convencido, ¿entendés? O sea, un montón de cosas que hacemos justamente para contener el error en fase temprana y minimizar la consecuencia. Ahora vos me permitís decirte una cosa, estoy escuchando a Piñeiro, Piñeiro es piloto, vos subís a pilotear un avión, te vas a Bahía Blanca en un avión que en esta última semana le fallaron los flaps, no subís. ¿Por qué salen los motormones y fallaron los flaps? No, 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 pero quiero aclarar... Es una pregunta soncia. Primero, debo haberlo hecho porque muchas veces no lo sabés, te dicen, está arreglado y en realidad le pegaron al hangar y tenías una rajadura en la cola que nunca la viste. Segundo punto, cuando te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, nene, o salís con esto, o tus siete hijos se quedan sin comer, vos sos una víctima más. Te matás, Enrique. Pero vos no lo sabés eso, tu única defensa, es decir, yo trabajo en Argentina, donde las cosas se hacen así, donde vengo apretado desde el Estado, donde no tengo otra posibilidad y soy el sustento de mi familia. ¿Por qué siquiera está en esa situación el tipo? Y ahora está preso, incomunicado, bajo la figura de estrago doloso, seguido a muerte. ¿Por qué no hay corrupción seguida de muerte? ¿Entendés? Es un disparate lo que hicieron judicialmente. Esa es una. Después, la cobertura ideológica. Hay una frase que no me la puedo sacar de la cabeza. Los de carta abierta dijeron hace no más, no más de una semana o diez días, pero literalmente, la corrupción mata. Es una verdad absoluta, pero abstracta. No me lo puedo sacar de la cabeza. Esa es la cobertura ideológica a todo este desastre que está, todo este afano monumental que termina en eso. Y te digo una cosa, ¿cómo lo aprendimos en los aviones? Cuando estudiamos accidentes, decíamos, estamos en un cráter de siete metros, hay 150 muertos. Está claro que alguien se equivocó. Voy a gastar millones para decir eso. Estamos siendo reactivos, estamos accionando después. Seamos proactivos, estudiamos los incidentes. Pero en realidad los incidentes es lo mismo, solo que le pifió a la montaña en vez de pegarle. Se estaba cuatro metros más arriba. O sea, que es factible que pueda haber siempre una falla. La va a haber, va a haber una falla. ¿Qué hicimos? No, pero ¿sabés qué hicimos? Empezamos a estudiar la operación normal. Porque eso lo único que te permite es ponerte predictivo. Estudiá la operación normal. Yo me cansé de escucharlo a él hablar de estas cosas, ¿entendés? Entonces, si vos estudias la operación normal, vos sabés que lo de once se va a repetir y vos sabés que lo de hoy se va a volver a repetir. Ese es el problema. Lo que vos planteás es una pregunta que tiene una lógica. ¿Por qué vos sacás un tren sin freno? Primero nosotros no sacamos tren sin freno porque nos oponemos y la mayoría de las veces lo termina sacando la supervisión o la jefatura. Ahora, también hubo canalladas terribles que hicieron las empresas. Por ejemplo, hubo una época que nos pasó mucho, que cuando veníamos, nosotros hace tres años atrás fue cuando mayor problema tuvimos de frenos. Se nos quedaban las formaciones y por ahí llegábamos a Castelar y el motorman decía, loco, no tengo freno, yo este lo cancelo. ¿Y sabés lo que te hacía la empresa? ¿Directamente así te lo dice la empresa? Sí, 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 yo te lo cancelo y que se baje todo el mundo. Y la empresa hacía, por conflicto gremial, se cancela el tren. Estaba el motorman, el guarda, y tres mil tipos que te querían matar. Te querían matar, ¿no? Porque querían ir a laburar. Y entonces, ¿qué hacían? Muchos tenían hasta miedo de decir, te cancelo el tren porque sabían que la empresa le tiraba. Ahora, yo tengo una pregunta. Esto, esto que él se cansa de verme a mí por televisión, ¿no lo conocen los gremios? La fraternidad, la unión ferroviaria. ¿Por qué se callaron tanto tiempo? ¿Por qué se callaron cuando nosotros presentábamos denuncias y que decíamos que iba a haber un groma unión ferroviario? Lo venimos diciendo en el año 2004. Lo venimos diciendo después de la masacre. ¿Por qué se callaron? Porque el triángulo de corrupción cubre todo. Me quedé pensando en algo. ¿Me explicás eso, Pino? Lo debe tener claro porque es uno de los tipos que más sabe de temas ferroviarios en Argentina. Me quedé con el engendro. Me dijiste que traían repuestos de distintos... Me dijiste, ¿me hablaste de repuestos brasileros? Te comenté que, por ejemplo, el Chapo A1 tiene bogies que son chinos. ¿Qué es un bogie? La parte de las ruedas. La parte de las ruedas es chino. Sí, los frenos son brasileros y la parte eléctrica es francesa. ¿Se supone que funciona mejor si es todo francés, todo chino o todo brasilero? Se supone que si vos planificás una formación coherentemente y con una tecnología más o menos igual tiene que funcionar bien, esto no. Acá se buscó precios. Pollo, pregúntale que van a ser sonsas, pero igual necesito saberlas. ¿Qué impulsa la formación? ¿Quién impulsa la formación? Y la parte eléctrica es el traserriel, que es 800 volt, que es lo que te hace... Que la fuerza, a ver, los motores de... Los motores de tracción son, ¿viste los bogies? Pero cada bogie, cada vagón tiene un motor. Tiene un motor de tracción. Sí. Que son los bogies que son los que... O sea, no es como un tren de carga que lleva a uno... Es distinto. Es diferente. O sea, que una formación cada... Digamos que cada vagón o cada... Si tenés el móvil en vivo, lo estamos viendo. Lo podemos ver. Cada vagón es una especie de tren en sí mismo. Esa es otra de las barbaridades que hicieron. Cuando hicieron el doble piso, eliminan gran parte de todo el sistema que estaba abajo del chasis. Es eliminado por poder bajar el piso para poder meter más gente. Porque en realidad lo que se buscaba era meter más gente en una formación con el tren de doble piso. Ahora, yo vuelvo un poquito para atrás porque... Es decir, deben estar cansados ustedes de escucharnos nosotros que planteamos esto. Nosotros podemos seguir así porque la verdad que 15 años de privatización nos trajeron muertes, nos trajeron chorío total, el problema de los subsidios. Vos fíjate, se están estatizando algunas empresas de carga y lo primero que encuentran es que hay un faltante. Por ejemplo, el Begrano Cargas faltaban 4.000 vagones, el LAL faltaban el 40% de las máquinas... Pará, 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 ¿cómo se van a choriar 4.000 vagones? Ah, no, ahí está la bien. 4.000 vagones, ya sé, me acuerdo, la frase fue, la película de Pino dice que son puestos y pones vagones. Desde Tigre hasta La Plata son los que se robaron. Me acuerdo, pero hay que robar 4.000 vagones. Hasta hoy, Fantiago, ningún gobierno ha hecho una auditoría de inventario de todos los bienes que se entregaron a los concesionarios, ninguno hizo balance. ¿Y los talleres que se desguasaron? 37 talleres se los robaron enteros con miles de máquinas y herramientas y 60.000 cuentas de repuestos, sí, con repuestos nuevos. Yo puedo agregar que lo que hemos vivido acá es la desaparición del Estado como organismo que debe asegurar el control en defensa, no del negocio personal, sino del bien común, cuando le entregaron a los concesionarios. Los concesionarios no van a velar por tu seguridad, porque van a ser primero, van a velar por sus propias rentas. Lo que está contando el Pollo y todo esto, que se quedan con dineros públicos que debían ir a un mejor servicio, se lo quedan para hacer diferencio, inclusive hicieron diferencias terciarizando un 40%, un tercio por lo menos de los trabajadores ferroviarios para contratarlos por el convenio de la construcción y quedarse con más de la mitad de esos salarios. Todas esas porquerías es el modelo de la mafiosidad. La mafiosidad argentina en estos 20 años desarrolló asociaciones ilícitas que son redes que atraviesan sin color político, que atraviesan los organismos públicos, atraviesan los poderes públicos. Por eso es interesante escucharte eso, porque está degradado todo esto. Es cultural, está degradado. Pero por supuesto, pero encima, termino diciendo que el modelo cierra con el pacto de impunidad con la justicia federal penal. ¿Cuántos son los detenidos por la destrucción y la venta del patrimonio público? Uno, dos, ahora parece que sale una condena a Menem. A Menem lo han condenado 7 años por vender armas a Croacia. No tiene inmunidades parlamentarias, pero digamos, acá no hay justicia federal penal. Por suerte el fallo de ayer de Servili de Cundría, que dice, basta, es anticonstitucional y para la reforma del Consejo de la Magistratura. Esa reforma venía a seguir asegurando el pacto de impunidad de la justicia federal penal. Una justicia donde todavía buena parte de los jueces vienen de la dictadura, y otras vienen de la servilleta de Menem, nombrados por Menem. Sigo con, compañero, perdón, usted tiene algunas preguntas, pero, compañero, yo me quedo pensando en algo. Contame, ¿existe lo que existe en este caso con una empresa de trenes? ¿Existe en el mundo de las aerolíneas? ¿Existe una metrovías que tenga concesionado una línea aérea? O sea, para saber cómo son ustedes en el aire, cómo son la gente que... A ver, ¿cómo es el esquema de una línea aérea de un avión de un aeropuerto? A ver, así como está Rogio con Metrovías, que tiene la UGOMS y que tiene parte, en este caso, del Sarmiento. ¿Existe algún país que haya concesionado sus líneas aéreas? Todas las rutas aéreas son concesiones de última, que se dan por un determinado tiempo, después de una aduncia pública y demás. O sea, se supone que esos son bienes indelegables del Estado y las funciones de control son indelegables del Estado. El próximo paso de lo que estaba diciendo Pino, te lo cuento ya, y te cuento por dónde va a venir el próximo accidente aéreo, quieren privatizar el control de tránsito aéreo, quieren hacer una sociedad anónima con eso. ¿Cuál es el problema de las sociedades anónimas? El TEPCO en Japón, ese reactor, si hubiera sido estatal, lo hubieran apagado antes, no hubieran dejado pasar lo que pasó para tratar de salvarlo. ¿Para quién controla el cielo en Argentina hoy? Hoy, mirá cómo fue, lo tenía la Fuerza Aérea, pusimos Fuerza Aérea de la Sociedad Anónima, al día siguiente el gobierno dijo, bueno, le sacamos el control a la Fuerza Aérea, se lo sacaron. Cristina se enojó porque 10 controladores militares demoraron su avión, sacó el decreto 1840, que en ese decreto, invocando el 1674, el 6 de agosto del 76, le devuelve la financiación a los mismos brigadieres que habían creado, Brigadieres de Sociedad Anónima, Southern Winds, los vuelos a... ¿Quién va a manejar el tráfico de nebra? Y ahora se lo van a sacar a la Fuerza Aérea para hacer una sociedad anónima, que esa sociedad anónima, así como maneja un reactor nuclear, te va a decir, no, dos metros concretos de protección es mucho, hagamos metro y medio, porque total está probado que con un metro y medio alcanza. Perdóname, Enrique, ¿en dónde podría ganar más plata? En este caso, si Metrovías con Rogio le dicen a Segovia, hace una cosa, Segovia, trata de que el freno, hacerlo funcionar, por más que esté cagado, porque nos ahorramos de comprar, ¿en qué puede ganar plata una concesión privada de tráfico aéreo? Pero, no sé, ¿en qué gana hacer bajar dos aviones más cerca? Primero que los van a hacer bajar más cerca sin tener el debido control de radar, que no tenemos y que ya es todo otro tema, pero es parte de lo mismo. Sí, claro que es parte de lo mismo. Es el radar del avión, es lo mismo, y si son del 1929, acá tenemos un radar del 60 y buenas noches. Entonces, todo eso, vos traes una compañía privada, licitas plata que va y viene de vuelta por la mesa, te digo cómo va a seguir la historia, va a terminar quebrando, se la van a sacar, porque después de un accidente como este o como el otro, cuando se repita, y ahí ya van a haber volado miles de millones abajo de la mesa, se la van a sacar, la van a volver a gestionar, no profesionalmente, como el señor Recalde en Aerolíneas, como se gestionaron los ferrocarriles... Pero no achicó la deuda, no achicó el escape de Guita, Recalde en los últimos años. Parece que la gran noticia es que perdió un 16% menos, está perdiendo 3 millones de dólares por día. ¿En qué? Decime en qué, porque si vos me creas que Aerolíneas es la Aerolínea de Bandera, es la que teníamos, que además no perdía plata en esa época, y tenía rutas a todo el mundo, y sacaban nuestras manufacturas regionales, a puerto exportador central, y una red que sacaba nuestra carga, hoy nuestra carga la saca América, la... La pregunta para ahí, y lo dejo a los muchachos, es, ¿se puede ganar plata, un Estado puede ganar plata con la línea aérea? ¿Existen, no sé, estados que tengan líneas aéreas? Aerolíneas, cuando estaba estatal, ha llegado a 3 balances favorables, 18 millones de dólares, con la deuda amortizada. ¿Qué líneas aéreas ganan plata en el mundo estatales? Hay muchas, la en Chile, no, estatales no sé si... Bueno, Emirates ganan. Fortunas, Emirates, fortunas, pero... Te estoy hablando de 5 mil millones de dólares en el balance. Air France es estatal? Air France es una mezcla estatal y privada, este... Y bueno, el tema no es que gane o no gane, porque insisto, son servicios indelegables, es como si vos miras una escuela rural, ¿es rentable? Sí, si ese ciudadano, vos le inculcás actitudes ciudadanas, valores ciudadanos y destrezas productivas, en 20 años, claro que va a ser rentable, vos no podés ir a una escuela y decir, che, acá están perdiendo plata. Ese es el centro. Lo que dicen que es fundamental, no importa si gana plata, y creo que Pino lo planteó en su película, digamos, porque hoy no es que murieron 3 personas, y déjame decir que yo me niego a hablar de estadística, murieron 3 personas. Sí, claro, murió 1. Ezequiel Agustín Vargas, de 19 años, María Laura del Sompo, de 38, y Cristian Darío Núñez, de 32. O sea, me parece que si no, nos acomodamos en las estadísticas. Se murió en 51. No, se murió una persona con nombre, apellido, con futuro, y aparte de estas 3 personas, la semana pasada, gracias a los ferrocarriles, que no existen, y reclamo mi lugar del interior, se murieron 7 maestras jardineras, que iban en una combi por las rutas que no existen, porque no hay más tren. O sea, porque en el interior de nuestro país, desapareció el tren. Yo tengo 49 años, y cuando yo tenía 13 años, venía a Buenos Aires, en un tren de 3 horas y media, que era fantástico, y que no existe más, y por el que el Estado sigue pagando, y no tiene el servicio. Entonces, a mí me parece que es fundamental lo que plantea Enrique. No sé si tiene que ganar plata como horizonte esencial el servicio de ferrocarriles. Yo prefiero un servicio del Estado que brinde un servicio a lugares a donde no se llegan, que pierda plata, que sea eficiente, y que garantice el trabajo de ellos. Esa es la conclusión. Esto es. Pero hay un tema, por ejemplo, dejarme con esto. Lo importante es entender que es el sistema. O sea, vos no es que yo pongo algo más de platita, con este sistema, arreglo cuatro frenos y funciona. El sistema está fallando. El sistema de incentivos está todo mal. ¿Entendés? Entonces, lo que yo digo es, ¿qué sistema queremos? A ver, ¿quién va a financiar las inversiones? ¿Va a ser el Estado el que financia las inversiones? Se lo va a saber un privado. ¿Quién hace la gestión? ¿Un privado o el Estado? El Estado. Cuando hablan del Estado, ¿quién es el Estado? Porque en Inglaterra hay una empresa que es estatal, pero después tiene un ente regulador que la sanciona. ¿Y qué es del Estado? O sea, si este no cumple, a Renfe, a la española, la acaban de multar porque llegó minutos tarde, no sé qué. Las dos son estatales. El hecho de que sea estatal no te hace que está todo maravilloso. Tenés que controlarte. Hoy Tomás dijo, a la tarde en Radio y la Red compartimos el programa, Tomás dijo una cosa por teléfono que la gente del otro lado se enojó un poco. Vos dijiste que, bueno, en realidad tenés razón, que viajar en Argentina es gratis y que lo barato sale caro. Entonces, en una cabeza como la tuya habría que pagar 15 mangos un pasaje de trenes. No hay que pagar un 15 mangos un pasaje de trenes. Lo que te digo es que no pagar nada se termina pagando. A ver, todos los sistemas eficientes que hubo de transporte público, la gente paga el transporte público. Pero la discusión no pasa por ahí. ¿Y cuánto pondrías para que no pase más esto que por un boleto a cuánto? Yo viví un año en Inglaterra. Entonces yo te digo una cosa, vos tomás el subte de una sola vez, es carísimo, te cuesta 4 libras. Ahora, yo, como estudié el año, compré el pasaje anual. El pasaje anual a mí no me salía tan caro si lo hubiese en el año. El trabajador que puede comprar, que va siempre de un lugar al otro el mismo, que es ese trabajo, ¿por qué tiene que pagar mucho? ¿Y por qué el turista que lo usa una sola vez o el que viene por su lado una vez no paga poco? El sistema público, es público, lo tiene que cubrir básicamente el que más lo usa, que es el que tiene la habitualidad. ¿Y ese te sale barato? A mí no me salía caro. Pero lo que digo es que tiene que costarte, tiene que pagarlo, porque yo soy el usuario y yo tengo derecho a reclamarlo. Si me lo regalan, termina pasar. ¿Quién lo paga? Las cosas no son gratis en la vida. Y lo paga eso, lo paga la corrupción. Yo planteo, nosotros tenemos que, yo creo que la discusión que tenemos que hacer, porque ya conocemos los problemas que tenemos, la discusión es cómo nosotros avanzamos y cómo salimos del agujero que estamos metidos. Porque el ferrocarril no tiene que dar garancia, aunque si vos tenés una empresa que funcione coherentemente, la carga sucede al pasajero. Exactamente. Hoy tenés el 4% de la carga solamente de lo que se transporta en el país se transporta por tren y el resto por camiones. ¿Por qué? Porque las empresas privadas que tenías, el AL, NSA, todos pertenecen a distintos grupos que utilizan el flete como flete propio de sus propias empresas. Aceiteradeza, Cargill, bueno, Pescarmona, lo que hizo Pescarmona. Nunca han pagado el carno. Nunca pagaron carno. Nunca pagaron carno. Ahora, el ferrocarril, ¿tiene que dejar ganancia? El ferrocarril te puede dejar ganancia, pero el ferrocarril cumple una función social. Por eso tiene que ser estatal, porque no es un negocio el ferrocarril. El ferrocarril cumple una función que es bajar los costos de los fletes, es poder llevar a la gente de un lado al otro segura, es cumplir una función. Es como pedir que la escuela tenga... Es para hacer un debate en un momento más amplio, porque Pino, creo que es una frase de Pino, dice, en una de tus películas, es, ya nació mal parido, hecho por los ingleses, una red que desangran arterias en el puerto de Buenos Aires para afanarnos todo lo que producimos en Argentina, porque parece que las vías, las arterias terminan en el puerto, terminan en Buenos Aires. Todas terminan acá. No quedó ni las arterias. Ahora ya no tenemos ni las artes. Yo volvería sobre la idea esta que empezó a esbozar Luis. Los servicios públicos no tienen como misión hacer renta. Su misión es dar un servicio público, eficiente, seguro, a la comunidad. Si el hospital, la escuela, no está para hacer renta, la justicia es un servicio, no está para hacer renta, y si tiene dividendos, si produce renta, debe reinvertir para la mejor calidad de ese servicio y la seguridad de los pasajeros. Entonces, acá está todo reinvertido. Pero, por supuesto, si el pasajero siente que eso no le pertenece, que el servicio que le están dando es tan agresivo que es un castigo que lo sufre todos los días, hay que colocarse en el vía crucis que tiene el pasajero, que es el trabajador, que se levanta a las 5 o 6 de la mañana, toma uno o dos colectivos, espera uno o dos, tres trenes para poderse subir, lo azotan en el tren, le roban, no sabe si va a chocar, si va a perder una pierna, es una cosa espantosa, habría que obligar a los randazos, y esto es funcionario, a la presidenta de la Nación, a que viajen el tren en horario pico. Pero este es un problema cultural, acá hay que resembrar la ética pública y la conciencia que los ferrocarriles, como los servicios públicos, son del público que los paga. El patrimonio público es de 40 millones de argentinos, somos copropietarios de un consorcio de 40 millones de accionistas, el Estado es la representación jurídica de estos propietarios, estos 40 millones, y el gobierno apenas es el administrador del consorcio. Tenemos que ir a esa conciencia. Chicos, para cerrar y vamos a continuar, yo quiero escuchar lo que tengan para cerrar, a Sobrero, a Enrique Piñeiro, escuchamos a Pino, a ver, yo tengo la última pregunta para hacerte a vos al menos, me dijiste las señalizaciones son de 1921, digo, ¿ni eso pueden cambiar? A ver, ¿no le pueden decir mañana a Mitrovías, a Romero, a Goms, muchachos pongan 20 palos para cambiar las... ¿cuánto sale? Te lo pregunto... Vuelvo a repetir, si nosotros tenemos una empresa que tiene que brindar un servicio que la utilizan como un negocio, no van a priorizar la seguridad, por eso es importante discutir de verdad las salidas, si nosotros no reestatizamos el ferrocarril de una vez por todas y nos dejamos de joder, voy a venir dentro de 15, 20 días a contarte cuánto muerto hubo, cuál fue el problema y vamos a seguir en la misma, entonces hay que quejarse de joder y las cosas que tienen que ser estatales tienen que ser estatales, el ferrocarril tiene que cumplir una función social por eso... Ah, y otra cosa, es muy importante el control, porque acá los que la deberían encontrar como Luna fue el que más chorió, entonces, con el control de los usuarios y de los trabajadores, que somos los únicos que podemos decir cuándo un tren tiene que andar y cuándo no. Enrique, y sobre todo que tenga una gestión profesional, que la gente esté al frente y sepa de lo que está hablando, no puede ser que recalde esté al frente de Aerolíneas, y yo te digo una cosa, lo que tenemos que entender es que este papel, permiso, esto es una denuncia, es un aviso, esto no es una reivindicación sindical de los empleados del ferrocarril, esto es un bien social de la comunidad usuaria y nos compete a todos, no podemos delegar en los sindicalistas lo que nos compete a todos, ellos están avisando porque están ahí, son la primera línea, pero esto es algo que nos compete a todos porque insisto, estos servicios son bienes sociales de la comunidad usuaria y todos tenemos derecho por lo pronto a no perder la vida donde vamos a ganárnosla, ¿entendés? y lo que decía Pino que todos tenemos derecho a viajar con seguridad y el garante de esa seguridad, de la pureza del aire que respiramos, de la seguridad de los transportes que tomamos, es una función indelegable del Estado, no puede ser privatizada. Sí, yo les quiero agradecer a los tres, lamentablemente es un día triste para poder charlar esto, me parece que esta charla y no lo digo por la galería, tenemos que repetirla cuando todo esto, primero ojalá se haya aclarado, pero además porque es cultural como dice Pino y es muy interesante hablar con ustedes tres, realmente, les agradezco enormemente que hayan venido, y Tom y vos también, seguimos nosotros con otro tema. Una cosa chiquitita, la SRT que lleva el registro de la sección de trabajo, más de la mitad es durante el transporte entre la casa y el trabajo, pensate eso. Muchísimas gracias a Pino Solanas, a Sobrero y a Enrique Piñeiro. Nosotros,